El señor Luis Irú está dando el pitazo inicial, un partido donde realmente poco para destacar, un partido muy luchado, un partido con pocas situaciones de gol, un partido donde Roderick Perozo intentó marcar diferencia con su velocidad, con el individualismo que lo caracteriza. En esta una buena intervención, buen cierre de Guayguata para cerrarle la espalda a Salinas y ahogar el grito de gol. La más clara de Aurora en el primer tiempo, la chilena de David Díaz e increíblemente el jugador Álvarez. Con esta mal el balón, la agarra muy abajo de Zurda intentó colocar sobre el palo izquierdo del portero Araúz y desvió ese balón por encima del travesario. Decíamos, ¿no? Poco para destacar en la primera mitad. En el segundo tiempo los cambios le dieron otra dinámica al equipo de la máquina vieja. En la primera abregó centro al primer palo, buena diagonal de Vallejos para definir sobre la humanidad de Cousillas que empezaba a erigirse como la figura del partido. Nuevo ataque, contragolpe por banda derecha, combinación entre Perozo y Bejarano y nuevamente Cousillas evitando y ganándole el mano a mano al jugador Vallejos. Fueron las más claras que tuvo Destroyer. Aurora se dedicó netamente a defender el cero. Trató de aguantar mucho orden, mucha dinámica. Buen punto para el equipo del pueblo.